Y ya hace casi el año que lo puso la dueña ahí, Evelina, y es para, se lleva, se trae un libro, el que le gusta la lectura, trae y lleva. Mucha gente viene, lo ve, trae, va y viene con libros. O sea, siempre que vos llevas uno, tenés que traer uno, un libro nuevo, para que nunca falten los libritos ahí, que la gente pueda leer. Pero está muy buena la idea. Estamos viendo imágenes también, pero para que la gente que los escucha por la radio, sería como una especie de pequeña biblioteca en plena calle, podemos decir, ¿no? Uno lo ve, lo puede confundir, no sé, con alguna especie de garita pequeña. Sí, pero sí, cuando recién pensamos, es un santuario, va a poner una virgen, va a poner un santo, y después vimos los libros y me pareció genial también, porque es algo que nosotros acá es la primera vez que lo vemos, no lo hemos visto. Si no vas a la biblioteca o vas a una librería a comprarte un libro, no tenés la opción de... Así que es gratis, porque la gente lo trae, trae su libro y se lleva otro para leer. ¿Más o menos se sabe cuántos libros hay ahí adentro? No, no sé cuántos libros, pero hay bastantes libros. O sea que... Pero siempre está habiendo nuevos, porque la gente lo va intercambiando. Eso está bueno. Está bueno porque también una vez que la gente sepa también que está en la casita, los lectores que les gusta leer mucho, van a venir a cambiar libros, a intercambiar, porque a veces vos te lees tu libro y es lindo también compartir otros o cambiar. Por supuesto. ¿Y la gente cuando viene a buscar un libro, viene en cualquier horario? ¿Tienen que, digamos, ahí está con llave la casita? No, no está con llave, vienen a cualquier horario. A cualquier horario, cuando hay mucha gente que viene, pasa, lo ve, le interesa, después vuelve otra vez. Así que es así, no, no, no tiene horario. Ustedes lo ven, no está con llave, nada. Evelina ahora no está, porque ella la mayoría de veces no está de mañana, pero siempre está ahí. Sí, la gente, y aparte la gente lo respeta, lo cuida, porque a veces tenemos de todo, pero lo cuida porque no hemos visto que se lo hayan roto, ni hayan roto vidrio, ni nada. Así que lo cuidamos también, sí, porque es un beneficio para todo. Hoy la lectura es algo muy importante. Yo siempre digo que la lectura tiene que tener una, es la base, porque si vos lees y no entendés lo que lees, yo siempre digo, yo siempre dije a mis hijos, lean y escúchense lo que lean. La lectura es lo que te lleva a aprender, a no tener que memorizar todo en memoria, y después te cuesta, viste, te cuesta un examen, te cuesta todo. Entonces yo digo, lees, 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 es lo que siempre recomiendo, la lectura, porque es una buena lectura y comprensión de texto. Por eso me parece que eso está genial ahí. Y no sabemos si esto existe en otros puntos de la ciudad o si se da en otras ciudades, porque esto es algo bastante novedoso. Sí, yo es la primera vez que lo veo acá en Crespo, sé 24, 25 años estamos viviendo acá, y es la primera vez que veo la casita del libro, la casita del libro, que está en la calle a disposición de cualquier ciudadano que tenga ganas de leer y que le guste leer y que cuide los libros, porque en especial es eso, que traiga libros y que se lleve en buenas condiciones, que traiga en buenas condiciones, que pueda tener una buena lectura. Por supuesto. Y más allá de las bibliotecas, que son muy importantes, estaría bueno que no más gente se contagie de esto y por ahí hagan algo frente a su casa. Sí, está bueno, está muy bueno. La verdad que yo eso se lo veo como una muy buena idea, que en realidad mucho, si tuviéramos la oportunidad o el que tenga la oportunidad de hacerlo, en otro parte de la ciudad, está muy bueno, está muy bueno. Gracias.